Estamos tratando de formar una liga que se llama Rayados Inclusión, con equipos con jóvenes con discapacidad, ya sea física como intelectual. Surgió un hijo mío, va a un programa del TEC que se llama Cambio de Juego. Estudiantes del Tecnológico hacen su servicio social ahí, enseñando a jóvenes con discapacidad y niños a jugar fútbol. De eso se trata el fútbol, a fin de cuentas, ¿no? Algo que nos una, ¿no? Son de los aficionados más fieles Rayados que tienen, o sea, son de hueso colorado. Yo creo que los va a marcar. Hoy les has hecho uno de los días más felices de su vida. Una alegría impresionante cuando les entregamos ahorita el trofeo. Disfruten cada momento que hacen, como disfrutan jugando fútbol. Sinergia social para la prevención hace. Nosotros iniciamos como un movimiento social, que buscamos la prevención social del delito y las violencias. Estamos trabajando con el fútbol como un medio, como un vehículo, para tener a los niños, a los jóvenes, a las niñas ocupados. Y esto, pues, en conjunto con instituciones que nos ayuden a hacer lo posible, como en este caso. Sentimos nosotros que ellos materializan de una forma más cerca un sueño, que independientemente de las condiciones que tengan en sus hogares, las carencias, se quitan en ese momento de su mente. Y ellos ven de cerca un sueño. Y esa es la motivación que queremos transmitirles, para que se den cuenta que pueden llegar a lograrlo independientemente de todo lo demás. Así que hay gente como ustedes, como nosotros, que estamos ahí. Sentir que estamos haciendo algo positivo, sembrando una buena semilla para el futuro.